Arrodillarse es un acto de decir estoy frente a ti y dependo de ti Arrodillarse es reconocer que solo Él es el más grande y el más poderoso Y si hay que arrodillarse para mostrarte que te amo Lo voy a hacer, he cantado con mi pulmón, he cantado con mis cuerdas vocales He danzado, he brincado, he hecho muchas cosas, he llorado ante tu presencia Pero también a veces tengo que hacer este acto de poderme humillar delante de ti Y decirte te entrego mi ser Estas rodillas que tú creaste, que tú formaste Estos ligamentos no se van a doblar ante un sistema diabólico Ante una estatua, ante ninguna de esas cosas que el mundo ha creado Cuando doblemos nuestras rodillas lo haremos para aquel que vive por los siglos de los siglos Hasta los siglos, aunque nos cueste la vida De donde viene nuestro socorro Es del Dios que hizo los cielos y la tierra